María del Valle Valenzuela es nuestra entrevistada desde la filial Corrientes de la Unión Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Estamos muy contentas. La verdad que desde nuestra sede a nivel nacional, el IPLIDO, básicamente el Instituto por la Igualdad de Oportunidades, nos ha facilitado una muestra para que nosotros podamos entregar, no solo a los afiliados, sino a la comunidad, de lo que fue Eva Perón. ¿Qué contactos tenés vos con la información de lo que fue Eva Perón? Mucho contacto, porque acordate que lo que nosotros en realidad llevamos dentro, sus pasos y queremos igualarla. Entonces, empezamos con esta muestra, que son 50 fotografías de lo que fue su vida. La presentamos acá el viernes, que fue el aniversario de su fallecimiento. Y no solo verla como política, porque nosotros entendemos y respetamos distintas ideologías, colores y sabores, porque somos gastronómicos, sino verla como una persona, como un ser humano, que no, como dicen todos los, o la mayoría de los hombres, compañeros, detrás de un gran hombre y una gran mujer, no, estamos a la par. Entonces, junto a ese gran hombre estuvo esta mujer, que lo ha dado todo, sin egoísmo, que ha trabajado, que ha luchado a la par del compañero Perón, y que nosotros queremos incentivar a la sociedad completa y sacar esa Eva que cada uno tenemos. Porque la verdad que su ejemplo de solidaridad para nosotros es lo que todos los días en el sindicato hacemos. Esa lucha, esa entrega, sin ningún egoísmo. Una parte de la historia del país está plasmada en estas fotos. Exactamente, es su vida desde su niñez, porque fue una persona común, con sueños, con anhelos, y después que se ha convertido en lo que es, no solo observada, muchas veces también criticada, pero nosotras la veneramos, y en el mundo también. Ella ha creado esa sensación, ha causado esa gran motivación en otras partes del mundo. Entonces, ¿cómo no quererlas? Es parte de nuestra historia. ¿Hasta cuándo va a estar acá en el Salón de Usos Múltiples de Udgra? Acá va, esta muestra va a estar hasta el día 10 de agosto, y después va a empezar itinerantemente por toda la provincia, porque queremos llegar a cada lugar, a quien nos pidan también, porque entendemos que es importante el que refresquemos algunas memorias, y en los chicos también, estas cosas nos enseñan en la escuela, y que dejemos ya de lado, era, no era, esta mujer estuvo en nuestra historia, ha cambiado el mundo, la visión de la mujer, y a nosotros como mujeres nos ha dado mucho, así que nosotros esperamos, fervientemente, que alguna escuela, institución, nos pide y nosotros vamos.